Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal nuevo vídeo y esta vez para hablar de algo que pues tenía un poco atrasado ayer os traje un vídeo dedicado a ese pedazo de retraso que había hecho Marvel Studios con sus películas, realmente ocasionado por Disney pero esta semana hemos tenido también noticias muy importantes sobre el universo de DC que evidentemente pues hay que tratarlas en el canal si o si, aunque evidentemente también se tratará en el podcast semanal que ya sabéis que hacemos entre finales de semana y principios de semana según la disponibilidad. ¿Cuáles son esas tres noticias que voy a hablar en el vídeo de hoy? Bueno, por un lado la cancelación de Supergirl, por otro lado el anuncio de esa serie de Peacemaker para HBO Max y por último que se confirma que para el mes que viene, para octubre vamos a tener la vuelta al rodaje de Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así que nada, vamos a ir una por una pero antes dentro intro. Comenzamos primero con ese jarro de agua fría que recibimos con la cancelación de la serie de Supergirl de la cadena DCW tras su sexta temporada que se va a estrenar en la cadena el año que viene. Esto era algo pues en cierta forma inesperado y digo en cierta forma porque ya se venía comentando un poco que esta serie no estaba al nivel de lo que venían siendo las series de DC en la cadena de hace unos años. De hecho ya en el pasado le han dado mucha caña por los efectos especiales que no lucían precisamente un nivel muy acabado. No estaba muy polido. Entonces bueno pues esta noticia ya digo es un jarro de agua fría pero las ratings tampoco venían acompañando a la serie y además el año que viene vamos a tener una nueva serie centrada en Superman. Bueno Superman y Lois. Por tanto el tener ahí a Supergirl pues bueno quizás ha causado algún que otro trastorno unido como ya digo pues a ese tema de ratings a que la gente le estaba ya criticando mucho y no sé si habrá tenido algo que ver esos rumores que hay de que hay una película de Supergirl. Bueno no es rumor se sabe que está el proyecto ahí en camino pero se ha venido comentando que podía ganar importancia pero después se ha dejado de lado por el tema de Superman. Bueno se sabe que va a pasar con esa potencial película de Supergirl pero eso también pues habrá podido influir en algo. Pero sea como sea vamos a tener una sexta temporada una última temporada de 20 episodios que va a comenzar su producción en breve y por tanto la vamos a tener para el año que viene. Esto supone otro mazazo para el Arrowverso que ya ha perdido pues a alguna que otra serie no importante sobre todo Arrow no que era su cabeza visible ¿no? Y también pues hemos tenido hemos visto como series con Batwoman ha perdido a su protagonista. Bueno en The Flash también hemos tenido polémica con algún actor. Está ahí ese spin-off de Green Arrow que se está intentando llevar a cabo ¿no? de las canarias. Pero que tampoco parece que se le termine de dar luz verde. Bueno la cosa está ahí que no parece que termine de cuajar. La cadena lo está intentando. Está intentando sacar nuevas series, proyectos diferentes pero está claro que todavía tienen que encontrar qué camino seguir. Y muy posiblemente todo esto se esté viendo afectado por el hecho de que está HBO Max por el otro lado. Sabemos que esa es la plataforma de streaming de Warner Bros. y se está poniendo pues todos los huevos en ahí, en esa cesta. ¿Por qué? Porque se quiere tumbar a Disney Plus que fue el gran lanzamiento de Disney. Son competencia y se quieren hacer proyectos que van a tener alto presupuesto. Van a hacer como pues producciones cinematográficas pero para streaming ¿no? que sería para HBO Max. Conocemos muchos proyectos que van a llegar allí. Tenemos por ejemplo ese spin-off por así decirlo de la película de The Batman centrado en la policía de Gotham. Tenemos el proyecto de Linterna Verde y además esta semana y pasamos así a la segunda noticia. Se ha anunciado que va a haber una serie dedicada a Peacemaker. Esto ha sido algo que nadie se esperaba, ningún insider había llegado a filtrar ni absolutamente nada de nada. De repente James Cameron puso un tuit y reveló que John Cena iba a repetir su papel de Peacemaker que tiene en la película The Suicide Squad para una serie en HBO Max. Eso fue de repente con lo que vimos ¿no? en nuestro timeline de Twitter o en el de Instagram ¿no? también lo publicó. Pero ya después de los minutos tuvimos la típica pues noticia ya oficial de Hollywood Reporter y Variety y con el comunicado de prensa nos ofrecían más detalles sobre este proyecto en el que va a estar muy vinculado James Gunn. La idea es hacer una serie limitada centrada en este personaje y únicamente vamos a tener ocho episodios que van a estar todos escritos por James Gunn. Y además el director va a dirigir a algunos de ellos, mínimo el piloto y se espera que dirija también a alguno más. Este proyecto ya digo ha cogido por sorpresa pero es que cuando James Gunn se ha puesto a explicar los motivos o por qué, cómo ha surgido esta serie es que realmente todo ha sido algo puramente improvisado. Pero básicamente le dijeron a James Gunn, según ha relatado a él, qué proyecto haría él para HBO Max y él de repente pues se le ocurrió esta idea de Peacemaker y básicamente se la compraron. Y teniendo en cuenta que están en pleno confinamiento, que están encerrados en casa y James Gunn que sabemos que es muy creativo pues ha puesto como loco a escribir. Y básicamente tiene ya el guión montado hasta con la idea de empezar a rodar a principios de 2021. Tal prisa hay, tan avanzado está todo, que se espera que esto no afecte en absoluto a Guardia de la Galaxia Vol. 3, el proyecto de Marvel Studios, que también va a dirigir James Gunn. De hecho el propio James Gunn ha dicho que no, que no va a retrasar esa película. De todas formas ya estamos viendo que el cine de Marvel y DC da igual, tiene un importante retraso, por tanto no creo yo que Guardia de la Galaxia 3 ahora mismo sea lo prioritario para Marvel. Porque ni tan siquiera tiene fecha de estreno, así que no la podemos esperar muy pronto. Y si esta serie se empieza a grabar a principios del 21, quien sabe si a finales de ese mismo 21 o para principios del 22 se podría llegar a estrenar. Este movimiento yo creo que demuestra claramente que Warner Bros, o bueno el grupo Warner Media, le ha visto la punta a James Gunn de todo lo que puede llegar a ofrecer en el universo de DC. No sabemos si James Gunn podría hacer una buena película de Superman o una buena película de Batman, no lo sabemos. Pero desde luego personajes como Escuadrón Suicida desde luego le pegan como anillo al dedo la locura, ese tono de humor, todo ese estilo que ya está derrochando la película le pega muy bien a James Gunn. La película va a ser estilo puro James Gunn y Warner se ve que está muy contenta con lo que está haciendo el director. Y todo lo que sea seguir manteniendo al director James Gunn que ha dejado dos películas muy exitosas para Marvel Studios, pues si lo pueden seguir teniendo para hacer y que repita la fórmula y que deje productos que funcionan, evidentemente pues el estudio lo quiere para ellos. Esto es una buena noticia porque tenemos un nuevo proyecto de DC en camino, lo que sí se ha comentado mucho por vosotros en los comentarios tanto del blog como de Twitter, es por qué hacer algo de este personaje. Hay muchos personajes del universo de DC, faltan muchas cosas, muchos personajes que no se le está dando su hueco, entre los otros Superman y de repente que un personaje como Peacemaker pues tenga su propia serie, hombre, raro es. Pero bueno, puede ser un proyecto interesante. Decir que es una serie que está orientada a explorar los orígenes del personaje, eso es asociado directamente a que iba a ser una precuela a lo que veamos en la película. Pero James Gunn ha jugado un poco al despiste porque ha dicho que explorar los orígenes no necesariamente significa que sea una precuela, lo cual tiene sentido. Todo esto va un poco en la línea de que si es una precuela pues casi que parecía ya que el personaje iba a morir en esta película, porque con un reparto de personajes tan amplio yo creo que alguno que otro va a morir en DC y claro teniendo serie precuela pues Peacemaker parecía que era uno de los principales candidatos, pero no tendría por qué. También sabemos que a James Gunn le gusta mucho jugar con los fans, con los mensajes, así que todo lo que diga a este respecto pues yo lo pondría así un poquito en duda, ¿no? Porque sabemos que es juguetón. Y por último nos vamos a una noticia que realmente sonó en su día, pero que estaba metida dentro de toda una controversia que sabemos que existe desde hace pues mucho tiempo. Estoy hablando de la película de Liga de la Justicia de Zack Snyder que parece que su título oficial va a ser finalmente The Director's Cut of Justice League, título que todavía no lo han anunciado como tal pero en la cuenta de Twitter ya se puede encontrar y también en los wallpapers que lanzaron en DC Fandom. Bueno, la cosa es que este octubre va a haber vuelto al rodaje dirigida por el mismísimo Zack Snyder, como es lógico. Y lo que se dice es que la trinidad de la Liga de la Justicia va a estar ahí, es decir, va a estar Ben Affleck como Batman, va a estar Henry Cavill como Superman y va a estar Gal Gadot como Wonder Woman. Además se dice que Ray Fisher como Cyborg también va a estar implicado en este rodaje, lo que pasa que sabemos que está esa guerra abierta entre actor y estudio que no sabemos cómo se va a resolver, pero teóricamente tendría que volver para este rodaje porque sabemos que Cyborg es el alma de la Liga de la Justicia de Zack Snyder como el propio director ha dicho en innumerables ocasiones, ¿no? Bueno, esta vuelta al rodaje que se va a hacer hay que decir que no va orientada a hacer un importante cambio en la película, ni porque falte muchísimo material. No, este material que se va a grabar ahora va dirigido a convertir lo que era una película en serie. Recordemos que esta película se va a dividir en diferentes episodios y evidentemente hay que darle pues una especie de final y de principio a cada episodio. La idea es que aunque tú lo puedes ver todos seguidos también puedas ir cortando después de cada episodio, no a gusto del consumidor. Pero para eso se tienen que cerrar arcos, se le tiene que dar un final, se le tiene que dar una forma que permita el simple corte y no que quede ahí algo raro. El rodaje va dirigido un 90% a hacer ese tipo de escenas que ayuden a cerrar y abrir los episodios. Además, hay también escenas nuevas que sabemos que no se pudieron llegar a rodar en su momento porque Zack Snyder tenía pendiente hacer una vuelta al rodaje para añadir más escenas. Y entonces esas escenas que no se pudieron hacer en su momento es lo que se va a hacer ahora. Decir además que aunque el presupuesto que se supone que se va a necesitar para todo este material adicional para terminar de darle forma a esta Liga de la Justicia de Zack Snyder, se dijo que eran de 40 millones, están saliendo algunas informaciones que hablan de unos 70 millones aproximadamente. Yo de otra forma esa información no me la termino de creer porque viene de The Wrap, porque sabemos que a veces ha cometido algún que otro fallo, pero bueno, la información la dejo ahí por si alguno la quiere tener en mente. Y bueno, la lectura que se le está dando a esta vuelta al rodaje de Zack Snyder es que Henry Cavill ya habría firmado para más películas de Superman, que este contrato que se ha hecho para que pueda rodar estas películas, mejor dicho, estas escenas, le implica también para futuras películas de Superman. Y esa es la lectura que yo todavía no termino de entender por qué se está haciendo. Es más, hoy mismo nos hacíamos eco en el blog de una videoentrevista en la promoción de Nola Holmes, la película de Netflix en la que él participa donde le preguntan por Superman y no parece que dé mucho indicio a que hay algo de Superman entre manos. Sabemos que hay conversaciones entre Henry Cavill y el estudio, es decir, hay algo que se está moviendo y hay interés, yo diría, hasta que por ambas partes. Lo que pasa es que aunque hay gente que dice que sí, hay fuentes de información que apunta a que sí, que ya está firmado, que está algo cerrado, tampoco nos llegan a dar ese paso oficial que nos digan, oye, sí, Henry Cavill está confirmado, está ya implicado para futuras películas de Superman. No paran de salir informaciones que tratamos como rumor en el blog, pero no nos terminan de decir nada oficial. Y ya digo, este contrato para hacer esta película de Liga de la Justicia, no entiendo por qué necesariamente significa que ha firmado para hacer más cosas de Superman, porque puede ser perfectamente un contrato únicamente para rodar estas escenas. Que a lo mejor se ha aprovechado para hacer más cosas de Superman, pues puede ser, y sería una alegría para todo el mundo, pero yo todavía no me atrevo a darle esa lectura. La cosa además ha tomado un rumbo diferente cuando han saltado unas declaraciones de Henry Cavill diciendo que no va a grabar nada nuevo para la película de Liga de la Justicia, que todo va a ser material ya grabado. Pero, ¿qué ocurre? Que hay que darle contexto a estas declaraciones, porque realmente son tomadas o las dio el actor antes de que saltase la noticia de The Hollywood Reporter. Y a partir de aquí se abren muchas lecturas a gusto del consumidor. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay quien dice que, bueno, estas declaraciones se dieron antes del artículo de The Hollywood Reporter, y, por tanto, Henry Cavill no podía decir otra cosa diferente porque no se sabía nada. No obstante, también hay quien dice que ya Zack Snyder anunció en su momento que iba a haber una vuelta al rodaje de la película. Por tanto, ya se sabía que se iban a grabar cosas y, en cierta forma, pues se asume que van a regresar el reparto principal, entre ellos Superman, que, recordemos, fue muy afectado por todo lo que hizo Josh Wenham con la película. Por tanto, también tenemos ahí esa lectura de la gente que dice, bueno, si ya se sabía, ¿por qué tiene que mentir? Y el último punto que también se aporta es que, como decía antes, en la propia promoción de The Hollywood Reporter, el actor intenta evitar responder cosas de Superman. ¿Por qué de repente responde estas declaraciones cuando le preguntan sobre la día de la noticia, sobre regresar como Superman? No termina de encajar nada y yo diría que incluso estas declaraciones de Henry Cavill tampoco terminan de solucionar nada. Lo que hacen es enturbiarlo todo aún más y no está nada claro, a nivel oficial me refiero, qué va a pasar con el Superman de Henry Cavill. Así que, nada, invito a que sigamos a la espera hasta que algún actor, algún representante o algún medio superoficial, aunque cada vez esto está más en el aire, diga qué es lo que va a pasar con Superman más allá de Liga de la Justicia. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Quería dedicarlo a estos tres grandes titulares que hemos tenido esta semana y evidentemente quiero saber vuestra opinión, cómo habéis recibido esa cancelación de Supergirl, cómo también os ha cogido la noticia de lo de Peacemaker y evidentemente pues el tema de la Liga de la Justicia que sé que es muy controvertido, así que cuidado con los comentarios que hay que tener cuidado y hay que guardar siempre el respeto en la opinión de los demás. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si no lo habéis hecho ya, por favor, suscribiros y activar la campanita que ayudáis un montón. Nos seguimos viendo. Adiós. Adiós.